La otra gran estrella contemporánea del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, también llegó a una marca muy importante con la Juventus. Ya lleva 600 goles en equipos de primera división. Cristiano Ronaldo implantó otra marca al llegar a los 600 goles con sus clubes. En una Juventus que empató ante el Inter con el título de la Serie A ya asegurado. Cristiano definió un potente remate raso y llegó a 27 tantos en la campaña. A los que sumamos los 450 que anotó con el Madrid, 118 con el Manchester United y 5 con el Sporting de Lisboa. CR7 llegó a los 600 primero que Messi, quien este sábado marcó el gol del título del Barça en la Liga y su 598 en Europa. Aunque Cristiano es dos años y medio más viejo que él, por lo que cuando llegue a su edad, Messi quizás ya tenga 700.